Silber, la entrega de la arena a Neza, no se puede negar, el hombre de Silver King está más vivo que nunca Bueno, yo digo que se demostró la calidad de luchística aquí arriba del ring Y yo lo vuelvo a decir, yo vengo a defender esto y el que quiera, estoy a sus órdenes Yo vengo a demostrar arriba del ring por qué Silber está aquí Peso, tomelaje, tienes todo para seguir un buen delegado Bueno, la calidad de luchística lo vuelvo a repetir, está arriba del ring lo acabo de demostrar Y lo que quieran, en donde quieran, aquí está Silber ¿Para qué está Silber King Jr.? Para todo, estoy disfrutando y que la vida me dé y me regale todo lo que tenga que hacer Yo esto lo hago por pasión, porque me gusta, porque me ama y lo voy a defender esto legado, lo voy a defender a capa y espada Silber King es Silber King, pero tú qué le das de diferente a este personaje Bueno, yo creo que todos son diferentes Yo poco a poco en las siguientes funciones, en las próximas fechas van a ver qué está hecho Y tengan ahí una sorpresita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!